Antonio, no critiques a tu mujer cuando cometa un error. Si ella fuera perfecta, no estaría contigo. Ya no vuelvo a beber hasta abril. Hasta abril otra botella. El frigorífico es un claro ejemplo de que lo importante está en el interior. Hola, buenos días. ¿Qué le pongo? Hola, buenos días. Quiero un café con leche. Muy bien. ¿Con azúcar? No, no, no. Con azúcar no. Que el azúcar es muy mala para la salud, por favor. Con sacarina. ¿Algo más? Sí, tres palmeras de chocolate, por favor. Cariño, no puedo casarme contigo. Mi familia está totalmente en contra. ¿Pero quién son ellos para impedirlo? Mi mujer y mis hijos. ¿Qué son esas pastillas, tía? Son las pastillas que me ha mandado el médico para quitarme las ganas de beber alcohol. ¿Y funciona? Sí, ahora bebo igual, pero sin ganas. Ser joven es una cosa que solo tiene que ver con la fe. ¿Con la fecha de nacimiento? Papá, ¿tú alguna vez te has enamorado de una maestra? Sí, hijo mío. De una que daba clase en preescolar. Ah, sí. ¿Y qué pasó? Pues nada, que tu madre me obligó a cambiarte de colegio. Cariño, tú eres como mi droga. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Sí, me cuestas mucho dinero y me estás arruinando la vida.